El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para esta noche y madrugada dominará ambiente gélido sobre gran parte del territorio nacional, con fuertes rachas de viento sobre entidades del norte, centro y occidente del país, potencial de lluvias de fuertes a intensas en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, además de viento del norte en el sur del litoral del Golfo de México, Istmo, Golfo de Tehuantepec y península de Yucatán, posibilidad de agua nieve o lluvia angelante en zonas montañosas y terrenos por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar de la franja central del país. Conagua Gracias. 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 Gracias.